de esta mañana nos están enviando una denuncia tremenda desde el INCAM, pero en minutito más vamos a compartir eso porque ahora tenemos que establecer contacto ya con nuestra compañera Blanca López que trabaja en vivo con esta grave denuncia contra esta persona. Blanca, contanos por favor. Asimismo, estamos queriendo entender un poco también lo que significa la detención de esta mujer, Lely Zavala Ruiz. Lely Zavala Ruiz fue detenida por personal de investigaciones. Aquí está una de las víctimas. Ella supuestamente se hace pasar por gananera y estamos hablando de una estafa con varios cheques. Sí, son cuatro cheques de 50 millones de guaraníes. Nosotros tenemos los cheques de ella que ya demandamos, ya se han demandado ya hace un año de este tema, casi un año, fue en noviembre del año pasado. Ya no sé, tratamos de hablar con ella y todo, pero llega un momento que hoy en día ella es la que se siente ofendida, que nos insulta, por todos lados dice que habla de nosotros, que somos estafadores, que somos esto, pero los cheques son de ella y ella es la que presentó los cheques. ¿Ella hizo un pago de 200 millones a título de qué con esos cheques? No, no, ella no hizo un pago. Ella dejó estos cheques en garantía y retiró cuatro cheques del señor Lucio Benítez, retiró cuatro cheques del mismo valor con distintas fechas para descontar en su línea de crédito. Este señor necesitaba descontar, entonces ella se ofreció a utilizar su línea de crédito. Entonces dejó en garantía sus cheques mientras retira el cheque de este señor. Pasó un determinado tiempo y así sí, enseguida se iba a descontar, qué sé yo, y después ella supuestamente no estaba por acá, que se fue al campo, qué sé yo, qué tal loco. Y este señor, como era amigo nuestro y necesitaba el dinero, nosotros le llevamos el dinero a él y retiramos los cheques de ella, teniendo la confianza de que cuando ella vuelva nos va a dar el dinero. Cuando ella vuelve nosotros le reclamamos el dinero y dice, sí, sí, mañana ha pasado el señor. Y en ese interín ella se va de vuelta a lo de este señor Lucio Benítez y le ofrece seguir cambiándole el cheque. Como este señor ya recibió el dinero primero, entonces como él tenía una cierta necesidad, le da cheques nuevos a ella. Entonces ella, nosotros nos quedamos con cuatro cheques de ella, que yo le entregué 200 millones al señor, y este señor le da los cheques nuevos. O sea que ella se quedó con, ella nos entregó a nosotros cuatro cheques, o sea, nosotros le damos cuatro cheques de ella y el señor le entregó otros cuatro cheques. Eso es lo que estamos demandando nosotros por nuestro lado y el señor este por su lado también. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con los abogados para entender un poquito esto, lo cierto y concreto que esta señora habría sido detenida hace pocos minutos. Bueno, aquí están los abogados y esta señora no quiso salir del vehículo. ¿Ustedes son los abogados de la señora? ¿Qué pueden decir? No, no, ¿usted no es el abogado? Sí, yo soy el abogado de la señora. ¿De la señora Zavala? Sí. ¿Qué pueden decir a su defensa? ¿Cierto que cuando le detuvieron ella se encerró en su vehículo? Bueno, se asustó, ¿verdad? O cualquiera puede asustarse, no tenía pensado de que por una situación civil, que ya está en el fuero civil, iba a tener un pedido de aprehensión fiscal, que es lo que tiene ahora, que es el efecto de una indagatoria que nunca fue citada. Ahora va a recurrir a la fiscalía y se debe levantar, ¿verdad? Es aprehensión al solo efecto de indagatoria. ¿Cierto que cuando estaban ahí para prenderle, ustedes le llamaron a Yamiles Gay para contarle? No, 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 de ninguna manera. Nosotros, se puso ella a disposición y se va a presentar ante la fiscalía que tiene una orden de aprehensión para el efecto de declaración indagatoria. Ellos hablan que ella se quedó con cheques por 200 millones. La cuestión está así en el fuero civil. En el fuero civil se tiene que, ya que iniciaron el fuero civil, no hay acción penal. Y es lo que vos sabés bien, eso es verdad que cuando la cuestión es ser civilista, se lleva ya en un juzgado que están esos documentos que supuestamente están reclamando, no es una cuestión civil. ¿Ella es ganadera? Ella es ganadera, tiene su campo ganadero y es ingeniera agrónoma. ¿Cómo queda con las víctimas y los 200 millones? Como yo te digo, hay una cuestión civil que se está haciendo. En ese campo se tiene que resolver en todas esas cuestiones. Ahí estamos viendo cuál es la situación y todo eso. Como te digo, hay una demanda ejecutiva en el fuero civil que es donde se tienen que resolver todas las acciones civiles y comerciales. Esta no es una cuestión penal. Es lo que nosotros sostenemos. Bueno, están los cheques, es una cuestión civil, lo cierto en concreto que la policía habría ido para detenerse, ya se encerró dentro de su vehículo. Posteriormente sí ya abrió las puertas y ahora ya se encuentra aquí en sede, a disposición de la fiscalía. Vamos a ver, se va a ir a declarar y vamos a ver qué pasa y dónde están esos 200 millones y esos cheques que la víctima está reclamando. Es una cuestión civil, pero hay que pagar. Bien, bien, Blanca, gracias, gracias por este contacto. Hasta luego.